Es muy importante la afluencia de votantes y esto nos llena de orgullo porque la gente en nuestra provincia como en el país, acuerda a las informaciones que tenemos, apuesta y redobla para sostener el sistema democrático, para que las autoridades se elijan a través del sufragio y en esto nosotros creemos y entendemos que los valores de la república, los valores de la democracia se defienden en actos como esta naturaleza. Nosotros estamos viendo en cada una de las escuelas, comparando con las PASO es mucha mayor la afluencia de gente que está concurriendo a las escuelas en estos horarios. Nosotros estamos con estas temperaturas que son muy buenas que lógicamente con el calor también la gente está concurriendo en estos horarios a hacer y a cumplir con este deber cívico de cada uno de los argentinos para que el día de mañana nosotros podamos seguir sosteniendo y manteniendo la democracia en la república argentina. Gracias.